El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se reunió en Santiago con su homóloga chilena, Michelle Bachelet, y ve con optimismo la posibilidad de que su país se incorpore a la Alianza del Pacífico, un bloque formado por Chile, Colombia, México y Perú. Como lo dijimos en la reunión, Panamá ve de una forma muy positiva la incorporación, primero como Estado asociado a la Alianza del Pacífico y luego como miembro pleno, una vez superadas algunas situaciones que tenemos con algunos países, pero sí sentimos que la Alianza del Pacífico tiene un gran futuro, sobre todo en la coordinación y la cohesión de países con democracias bien establecidas, con economías desarrolladas y con capacidades claramente demostradas de poder contribuir a nuestros pueblos, a la región y al mundo con desarrollo económico y social sostenible. Así que nos sentimos muy optimistas de que una futura incorporación de Panamá en el Pacífico va a ayudar a dar a la región de América Latina otro país más que puede permitir consolidar la paz social en la región. Uno de los requisitos para adherirse a la Alianza del Pacífico es tener acuerdos de libre comercio vigentes con los estados miembros del bloque. El presidente panameño y la delegación oficial visitarán este miércoles los puertos de Valparaíso y San Antonio, los más grandes de Chile, para conocer los avances logísticos y de infraestructura. En el ámbito bilateral, la presidenta chilena aseguró que la visita de su colega panameño permitirá profundizar los vínculos en áreas como la seguridad, el comercio, la agricultura, la infraestructura, el turismo y los derechos humanos. En el marco de la visita del gobernante panameño, Chile y el país centroamericano firmaron un acuerdo de cooperación agropecuaria y otro en materia de asuntos migratorios y consulares.